¡Suscríbete al canal! Lo expulsó de la partida ese, verga Bueno, por la simple y sencilla razón, señores De que es un modo de juego muy dinámico A huevos Es un modo de juego muy dinámico en el que necesitas estarte moviendo si quieres mantenerte vivo Ya que si matas a alguien, como ven, hay un contador en el que... ¡Ah, la verga! En el que si no mato a nadie, güey, antes de que ese contador llegue a cero Pues me muero, automáticamente me muero Por lo tanto, esto es una buena medida Anticamper, se podría decir Para integrarlo en una partida, pues ya ¡A la verga! Me voto a chingar mi madre, cabrón No me vuelven a ver estos vergas aquí ¡Ah, tú mal! ¡No, vete a la verga, güey! O sea, caigo, güey Y la maldita arma ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Rebota esa verga, güey! Las balas hacen un maldito holograma ahí, verga Algo exagerado el niño, ¿no? ¡Vengan, perras! ¡No están, perras! Quiero follarme a alguien, quieren más, perras ¡Ajá, verguísima! ¡No he matado a nadie, verga! Hay partidas en frenético en las que no dejo de matar, güey Ahorita se están pasando de verga, cabrón ¡Ay, güey! ¿De dónde apareció? A ver, a ver, papá A ver, ¿de dónde, papá? ¿De dónde? Ahora resulta que no lo vi ¡Su verga, güey! ¡Maldita sea, cabrón! Mi juego está fallado por lo que veo, eh No sé si es mi juego o mi consola Xbox, verga Ya la voy a llevar a garantía, verga Porque está de la chingada este pedo, eh Está de la chingada, güey Que no mames A mí no me aparecen estos vergas Son invisibles para mí No están, perras Quiero matar a alguien, güey Por favor Dejadme matar a alguien, tío ¡A la verga! Le estoy apuntando a uno y me sale el otro salamero, güey ¡Poca madre! No están, verga Muérete a chingar tu madre Yo me largo, güey Subida de rango ¡A la verga! ¡Qué escándalo hace ese verga, güey! O sea, ese verga me refiero al juego, güey Subo de rango y hace un escándalo esa verga, güey Por acá hay alguien, por acá hay alguien Escucho paso Perdimos el liderazgo Acá hay una perra, güey Sube, 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 sube Se lo violaron, güey Se lo focharon al Batu ¿Dónde están, primos? Me quedan 10 segundos Que aparezca alguien, cabrón No mames Mínimo que me maten, verga ¡A la verga, cabrón! ¡A la verga, güey! Pero si no anduviera frenético me aparecen 40, verga Me hacen un pinche pan, bros, de esos vergas ¡Eh! Es lo que les digo A ver, ¿por qué no me apareció ese verga? Hace rato que lo necesitaba ¿A dónde, papá? Eso sí fue una mamada, eh Hay que admitirlo, güey Yo admito cuando las cosas son una mamada, güey Así como ahorita Fue una mamada, cabrón Porque tiré el cuchillazo, güey Hacia la izquierda Ese verga estaba a la derecha, güey Y lo maté O sea, solito el muñequito se volteó Y ¡fum! Me lo foché Ese verga está muertísimo ahí, güey Hasta me sacó de pedo ese verga, güey Estaba muerto y abiertísimo ese verga ahí, güey Poca madre Voy a tirar este verga mínimo Para que me den los 100 puntitos por tirarlo Vamos a ver si hay alguien aquí, güey ¡Ay, papá! ¡Al infierno, paisa! 4100 puntos Quién sabe de qué verga Pero es un chingo, güey ¡Eh, mío! Ódiame, perra Ódiame por el resto de tu triste vida, verga Se lo bajé chingón, güey No mames, cabrón Vamos a robarnos esta verga ¿Ve qué verga es? Poca madre Un arma que quién sabe Que ni voy a poder utilizar, güey Porque no hay... ¿Ves? Ya me pisaron Ya me pisaron Y si no me pisaban Me iba a matar el tiempo, güey Se me hace que esa arma La tiró alguien que tiene perks de apoyo O sea, ayudas de apoyo A huevos ¡Victoria! Yo no hice ni puta madre Pero ganamos ¡Ay, maté 10 y morí 7, güey! Bueno, fue algo Algo es algo Dijo Don Miguel Hidalgo Esta no ha sido Definitivamente No ha sido de mis mejores partidas En frenético, señores Pero estuvo bastante buena Espero que lo hayan disfrutado Recuerden dejar su like, favorito Suscribirse, comentar Y compartir También recuerden seguirme En mis redes sociales, señores Abajo en la descripción Van a estar los links Para que vayan y me sigan Y estemos en contacto Y también abajo en la descripción Este link de mi otro canal De World Drunk Sin comentar Para que vayan y se suscriban Yo soy Rame Cadenas Este pedo fue Call of Duty Ghost Y nos vemos Hasta la próxima Chao